Estamos trabajando, recorriendo y como digo siempre, prohibido olvidarlo, estar con ellos siempre, acompañar, ayudar, ellos son los que más nos necesitan y bueno, ha sido política de este gobierno y va a seguir siendo política de este gobierno estar siempre al lado de ellos. Nosotros entendemos claramente que lo que se gasta en el adulto mayor no es un gasto, sino una inversión y es algo que se lo merecen y lo vamos a seguir haciendo porque dedicaron toda su vida trabajando, criando sus hijos, sus nietos y hoy día lo único que podemos darle desde el Estado es tranquilidad, felicidad y por sobre todas las cosas que tengan calidad de vida. El 4 de octubre del año pasado el gobernador dictó un decreto creando la Secretaría de las Personas Mayores de Salta que es la única secretaría con ese rango de autonomía en el país. más que nada es un mensaje de la jerarquización de la problemática del adulto mayor. No solamente para estimular el protagonismo de los adultos mayores y sus derechos, sino para atender la vulnerabilidad. Y en este caso se junta acá en el Hogar Renacer todas esas cosas en un solo acto. con doña María Esther que lleva 20 años acá cuidando a nuestros adultos que cantaron zambas, tocaron la trompeta, comieron la torta, festejaron, están muy emocionados como vos dijiste. Y bueno, se conjuga las ganas de vivir de ellos, su alegría, su experiencia, su sabiduría, su bondad y al mismo tiempo una mujer como María Esther que los cuida, ¿no es cierto?, y que dedica su vida a ellos. Entonces, está todo junto acá, esto es un ejemplo de lo que estamos trabajando. La verdad que este proyecto salió en forma inesperada. Primero, ¿no es cierto?, nos pidieron que desde el Ministerio de Salud, cuando había el tema de las familias sustitutas, no sé si usted se acuerda, entonces vinieron tres abuelos con una modalidad de trabajo y bueno, los aceptamos. Después, bueno, ellos se retiraron y ya quedó la referencia y empezaron a venir más, pero en forma privada. Así que bueno, esto se expandió de la noche a la mañana, dando lugar a personas que querían residir aquí. Así que fuimos armando, digamos, el hogar con todo el equipo necesario, médico, enfermera. En este momento, 16 abuelos. Empleados hay como 10, más o menos 12 en distintos turnos, entre enfermeros, mucamas, médicos. Hay un médico permanente acá, a demanda. Y después tenemos las ambulancias de emergencia.